El almata que como quedamos con el femenil ¡Bien, Jenny! ¡Ahí, ahí, suelta, sí, sí! ¡Bien, corre! ¡Ya, ya, ya, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Baja, Cintia, baja, Cintia, baja! ¡Ahí, Rodrigo! ¡Ahí, Rodrigo! ¡Luz! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ahí, Rodrigo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Solita! ¡Ahí, Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Vamos! ¡Para un chico, déjeme! ¡Mamá, ahí, porté! ¡Ahí está el coach! ¡Ve, papi! ¡Ya maté a la... ¡Ve, es el coach! ¡Ve, a ver, te lo olviden! ¡Ahí está el coach! ¡Así como me ven! ¡Ay, camión! ¡Te zoom! ¡Bien, Mare! ¡Venga, John! ¡Eso, eso! ¡Echemos el coach! ¡Búscala! ¡Búscala, Mare! ¡Lavare de manos arriba! ¡Venga, Rodrigo! ¡Venga, Rodrigo! ¡Perdón, mal! ¡Pero que se empezó a buscar acá! ¡Ya, ya! ¡Baja, Rodrigo! ¡Va a sogar! ¡Eso, Frenic! ¡Aaah! ¡Venga, Bill! ¡Venga, Rodrigo! ¡Venga, Rodrigo! ¡Bien, bien! ¡Eso es todo! ¡Rodrigo, planta, te! ¡Ojo! ¡Arodrigo, planta! ¡Bien! ¡Bien, Rodrigo! ¡Bien! ¡Ya, Rodrigo! ¡Ayuda! ¡Vamos, Blu! ¡Vamos! ¡Vamos, Blu! ¡Vamos, Blu! ¡Vamos, Blu! ¡Vamos, Blu! ¡Corre! 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 ¡Bien, Vare! ¡Bien, Vare! ¡Cállate! ¡Vamos, Charly! ¡Aidee! ¡Fuera! ¡Bien, Aidee! ¡Bien, Rodrigo! ¡Bien, Rodrigo! ¡No la sueltes, Aidee! ¡Bien! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Corre! ¡Ah! es como mi hijo perdiendo no 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 se controla con el de arriba ¡Ya, ya, ya! ¡Rodrigo! ¡Vamos! ¡Va contigo Charly! ¡Va contigo! ¡Baja Cintia! ¡Baja Cintia! ¡Baja! ¡Ahí, Rodrigo! ¡Ahí, Rodrigo! ¡Luz! ¡Bien, Bluz! ¡Bien, Luz! ¡Ya, Rodrigo! ¡Ahí! ¡Ahí! Solita. ¡Ahí, Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Vamos! ¡Farón, chicos! ¡Dejen! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Mamá! ¡Viste el coach! ¡Vie, papi! ¡Ya matan la solita! ¡Vie, es el coach! ¡Vete a ver, te lo olviden! ¡Así como Mere! ¡Ay, mi mamá, te soy! ¡Vie, Mere! ¡Venga, John! eso, eso búscala 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 ahí llevo baño en medio así como búscala bábé 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 bala bábé bábé bala hin bábé ¡Vamos! ¡Been, bien! ¡Bien! ¡Bien, Luz! ¡Bien, Luz! ¡Vamos, Mare! ¡Corre! ¡Corre, Mare! ¡Corre, corre! ¡Bien, Mare! ¡Bien, Mare! ¡Ya cállese! ¡Bien, Charly! ¡Aidee! ¡Está fuera! ¡Bien, Aidee! ¡Ya, Rodrigo! ¡Bien, Rodrigo! ¡Bien, Aidee! ¡No la sueltes, Aidee! ¡Bien! ¡Con las niñas! ¡Más sola! ¡Ya, Rodrigo! ¡Ya! ¡Baja uno! ¡Baja! ¡Bien! ¡Bien, Aidee! ¡Ojo, ojo! ¡Bajos! ¡Bajos! ¡Bajos de ahí! ¡Bajos de ahí! Perdiendo Bien 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 Quiero Bien Bien ¡Vamos! ¡Ay, pichito yo!